Y hoy en Noticias de Fútbol Atención señoras y señores, el Dibu Martínez no es el único en quien piensa el Bayern Múnich para reemplazar a Manuel Neuer. Si bien el primer nombre que sonó fue el del argentino, los bávaros también analizan las opciones de Kevin Trump, que juega en el Frankfurt, Jaron Sommer, que juega en el Borussia, y Alex Nubel, del Bayern a préstamos que está en el Mónaco en este momento. Así es como lo escuchan, la insólita fractura de la pierna derecha que sufrió Manuel Neuer esquiando en sus vacaciones hizo que el Bayern Múnich tomara como prevedad la contratación de un arquero titular para la segunda mitad de la temporada 2022-2023. El primer nombre que puso arriba de la mesa fue del argentino, Dibu Martínez, elegido por la FIFA como el guante de oro de Qatar 2022. Sin embargo, con el paso de los días, fueron apareciendo más opciones que, junto al Dibu, integran una lista preliminar. Por lo cual, al parecer, el Dibu Martínez sería desplazado como prevedad del Bayern Múnich, informa la revista francesa Récord. Por el momento, como la Bundesliga va a ser de las cinco grandes ligas, la última en reincorporarse el 20 de enero, y la ida de los octavos de la Champions es en febrero, recién contra el PSG, todavía el Bayern tiene un margen para negociar y buscar su arquero. Además del Dibu, la dirigencia del equipo bávaro tiene en carpeta a otros tres arqueros que sorprendieron estos últimos días. Como bien dijimos, Kevin Trump, que juega en el Frankfurt con el pasado en PSG. Jan Sommer, del Borussia, que es arquero de la selección suiza. Y también apareció a último momento Alexander Newell, que está a préstamo en el Mónaco, pero pertenece al equipo del Bayern Múnich. Si bien el Dibu parecía como prevedad al pasar los días, el Bayern Múnich, según la información de la revista Récord de Francia, estaría desplazado a ser la cuarta opción del técnico alemán. Veremos en qué decide, pero todavía no lo descartemos, ya que el Dibu Martínez tiene grandes chances de todavía emigrar a Bayern Múnich. Eso sí, va a tener que competir contra cuatro posibilidades más que está barajando el Bayern Múnich. Ahora bien, te pregunto para que dejes tu comentario. ¿Para vos, el Dibu Martínez, tiene que ir al Bayern Múnich o tiene que esperar otra oferta? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.